Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. Es el 25 aniversario de Bob Esponja. Estoy tan emocionado. Creo que voy a explotar. Celebremos a la más icónica. ¿Quién? Amarilla. Burbujeante. Sí, sí, esponja en el planeta. Patricio cuadrado. Pat, no hagáis eso. Mira mucho Bob Esponja. En Nickelodeon. ¡Malo! ¡Atún malo! ¡Malo malo atún malo! Y así es como se le pegan unos buenos azotes a un atún. Activa el modo Bob para festejar con la esponja más icónica del mundo. Especial Fiesta en Fondo de Bikini, lunes a viernes, 7 de la tarde. Tío Nacho se enorgullece de su nuevo Tío Nachito para el cabello y la piel de los más chiquitos. Realmente natural, pura jalea real y el poder aclarante de la manzanilla. Realmente relajante, realmente suave. Nuevo Tío Nachito. El shampoo 2 en 1 para el cabello y el cuerpo de los más chiquitos. Pruébalo. Bitcoin México reúne a creadores de contenido y fans en un mismo lugar. Con Dana, El Mariana, Rivers, Chinguamiga, CD9, Sprint, Misa Sinfonía, Star Yuki, Yolo Aventuras, Wendy Guevara, Esen Alba, La Granja del Borrego, Ricky Limón y muchos más. Conoce a tus creadores favoritos y descubre las últimas tendencias en redes sociales. Compra tus entradas ahora y descubre la magia de la cultura digital en la vida real. No te pierdas Bitcoin México del 9 al 11 de agosto en el Centro City Banamex. Domingo a la tarde y no sabes qué hacer. Tenemos la solución. Domingos de sorpresas. Los shows más divertidos de Nickelodeon solo para ti. Una hora de diversión que no te esperabas. ¿Estás visto? ¡Sí! Especial. Domingos de sorpresas. Domingos, seis y media de la tarde. La estatua de Giverty. ¿Qué estás viendo? Nuestro vídeo musical de Wade Collins. Tío, flipo que este... A ver, ¿quién le ha dado a Ginger otro tenedor? Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. 25. Es el 25 aniversario de Bob Esponja. Estoy tan emocionado. Creo que voy a explotar. Celebremos a la más icónica. ¿Quién? Amarilla, burbujeante, esponja en el planeta. Pat, no hagáis eso. Mira mucho Bob Esponja. En Nickelodeon. Activa el modo Bob para festejar con la esponja más icónica del mundo. Especial Fiesta en Fondo de Bikini. Lunes a viernes, 7 de la tarde. La fiesta con Bob Esponja. En este laboratorio vamos a descubrir los elementos que conforman la increíble... ¡Fórmula D! Los científicos están muy intrigados. ¿De qué estará hecho? ¡John Dillon! ¿De estilo? ¿De bailes? ¿De entusiasmo? Soy John Dillon. Es lo que hago. ¡Sí, a todo! Pero aquí en Nickelodeon vamos un poco... ¡Más allá! Descubrimos que la composición de John Dillon tiene una mezcla de... La autoconfianza de Capitán Man. No en la guardia de este galán. La confianza artística. ¡De calamargo! Contemplen misma maravillosa pintora. Soy increíblemente talentoso. Y la confianza en las rimas. ¡Delisa Loud! ¡No llego yo mejor que el pan de caja pantosato soy! Todo esto hace que John Dillon tenga los elementos de una... ¡Fórmula N! Necesito su ayuda. ¿Qué sucede, chico? ¡Patricia se tragó mi osito de peluche y no puedo dormir sin él! ¿Seguro que lo hizo Bob Esponja? No encuentro nada. ¡Sigue hurlando, don cangrejo! ¡Mi peluche debe estar aquí en algún lugar! No es culpa de Patricio que sea devorador crónico de sueño. Pero sin mi peluche no podré dormir, ni comer, ni ducharme, ni... Creo que estuvo bajo mi manta todo el tiempo. Hola, Patricio. ¿Qué haces? Tengo este cupón gratis y voy a comprarte un helado. Es amable de tu parte, pero ya tengo un helado. Pero yo voy a comprarte un helado. ¿Para qué? ¡Ya tengo uno! ¡Porque yo soy un chico amable! ¡Guau! ¡Ahí va el mejor de los chicos! Cuatro hermanos están saliendo de la alcantarilla para enfrentarse a su mayor desafío. No te pierdas la nueva serie Tortugas Ninja, historias mutantes en Nickelodeon y en Paramount Glass. ¡Au, au, au, au! ¡Qué suerte! Deberías ir a iCarly.com ¿Pero qué va a pasar? Vas a tener una pesadilla. ¿Más? ¡Sí! Se me ocurrió algo más divertido que 24. Déjame oírlo. ¡25! Es el 25 aniversario de Bob Esponja. Estoy tan emocionado. Creo que voy a explotar. Celebremos a la más icónica. ¿Quién? Amarilla. Burbujeante. Sí, sí. Esponja en el planeta. Patricio cuadrado. Pat, no hagas eso. Mira mucho Bob Esponja. En Nickelodeon. Activa el modo Bob para festejar con la esponja más icónica del mundo. ¡Bob, Bob, Bob Esponja! Especial Fiesta en Fondo de Bikini. Lunes a viernes, 7 de la tarde. Fiesta con Fondo de Bikini. Y cuando el ciclo de exprimido inicia, la lavadora comienza a moverse y a hacer unos ruidos.